y qué pasa gente de youtube aquí de nuevo en este vídeo que trata de cómo solucionar el problema del art bestial xd primero hacer lo que estoy haciendo bajarles los gráficos y ponerlo en pantalla pequeña ahora hacen esto cambiar esto y lo otro y bajarle la sensibilidad todo esto nos ayudará mucho bueno gente de id no más para decirles que en la descripción nadie la le xd que sabe bueno que la pasen bien hasta luego no olvides dejar tu rique xd xd